Espera Cásate conmigo ¿Estás seguro que es lo que quieres? Si, cásate conmigo Así verás que soy tu hijo Incluyendo el compromiso ¿Quieres hacer esto en unos 15 minutos? Que sea en un cuarto de hora ¿Puedes hacer esto? ¿Construyamos un tostador? ¡Un tostador! ¡Un tostador! ¿Estuvo cool? ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sí estuvo cool? ¡Qué pesadilla demoníaca están construyendo aquí! ¡Verdad! 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 ¡No entiendo cómo una boda puede provocar el arma a Jerón! No sé, pero tenemos que averiguarlo Detendremos las ceremonias y encontramos una debilidad en el templo y la sé amistad Hice un mapa al entrar usando mi plan Uno de mis más increíbles vidas Es claro que el templo se construyó como epicentro para el final de los tiempos Hermes, tú eres un constructor, dame tu opinión Buena pregunta Rex, yo me encargo Estilo de construcción único, erigido alrededor de este centro de entretenimiento Parece una religia mágica que toca música como un escudo de defensa Ok, tengo un clan Nos separamos Rex, recupera el Rex Sensor y se prepara para la reextracción ¡Ah! ¿Que no les gustó? Ok, Lucy desactiva el centro de entretenimiento en el núcleo que debe desactivar el escudo de defensa Y yo voy a dar un golpe aquí en el ladrillo de soporte en la punta del templo Lo que causará una reacción en cadena haciendo que todo explote Entonces llegará Rex, nos va a resaltar a todos y nos vamos a casa Wow, es un plan muy impresionante Gracias, toma esto, no quiero volver a perderte Lucy, ¿y tu cabello qué? No, no es nada, fue un tonto, vaya, olvídalo Sí, porque mi verdadero cabello es negro natural No, miente No me diría en algo tan importante como su color Exacto Seguro le lavaron el cerebro Y no puedes lavar un cerebro sin lavar el cabello que lo cubre, es ciencia para ver Lucy, no te... No... ¿Lo hicieron? ¿Qué? No, es que no me lavaron el cerebro ¿Y el resto de nuestros amigos? No, yo no perdí mi salud, pero a mí no Seguro que podemos confiar en ella ¿Qué? Soy yo ¿Cómo? Siempre confío en ti Yo desafío el escudo y yo volaré el género Y yo iré por mi nave No hay tiempo que perder Porque yo... No le digo el mundo, baby